Enviarles solicitud, si ahora cuando se desmuteen, va bueno, se están desmuteando, pero me da cosa desmutearme, boludo, estaba como ancha y ahora un play no me ha desmuteado, guacho, no, me voy a sentir re zarpado, voy a parar que entre más gente, guacho. ¡Pero pará! ¡Quiero jugar la ni rep! ¡Español de mierda! ¡Volver a la escuela, hijo de puta! ¡Terminá la secundaria! ¡Y dejáme jugar enfermo de mierda! ¡Dios santo! ¡Este pendejo pelotudo que dejó la secundaria por jugar al GTA no me deja de romperla! ¡Tienes la peja por el peso, guacho! ¡Pero es que no me dejan jugar! ¡Son hijos de puta! ¡Pero si yo cuando me quedaba aquí! ¡Pero es que no me dejan jugar! 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 ¡P Chupame la pica, chupame la pica Yo quiero pasar, quiero pasar, quiero pasar, quiero pasar, quiero pasar, quiero pasar Quiero pasar Dejame pasar, dejame pasar, dejame pasar Dejame pasar Pero es que no me dejan pasar, boludo, ¿qué crees que haga? Dejo de jugar, si quieren Y me chupa la pija, yo era un chabón Con el auto de los Ibai cerra el orto, la concha de tu madre Dejame pasar, que soy tu puto padre y te voy a castigar simple Mi papá vive en Argentina, vos sos un hijo de puta Español come pijas enormes Agarrás pijas y te las comes Chupame la pija Hablando tranquilamente con mi puta poronga gigante Nunca me dejan pasar, boludo, nunca me dejan pasar A ver pedazo de hijo de la gran puta Recién estaba intentando pasar y me chocó Auronplay Estaba